Y comenzamos, vamos a hacer Senta y chavicep, elevo Todo con que una derecha Bajo, elevo Bajo, elevo Si, ocho más Bajo, ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Cambio de perna, bajo, elevo Seguimos un poquito más Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Voy a hacer Tres pivotes Y me quedo en el lugar Tres Dos Uno Arriba Tres Dos Uno Y subo Un poquito más Tres pivotes más Tres Uno Dos Uno más Y vuelvo Y vuelvo a estar Se engaliza El dedo Y la mano Un poquito más Ocho Siete Tres Seis Cinco Cuatro Tres Dos Me quedo Mantengo Tontro Otro Con Un poquito más Ocho más Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Voy Y vuelvo a un lado A un lado A un lado A un lado Ocho Más Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Me quedo Elevo Listo Con la hermana contraria A un lado Un poquito más Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Cambio de piedad de brazo Ocho Más Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y ahora alternamos Uno Uno Sigo Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Dos Seguidas Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Cambio Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y ahora Viste Se me dice Y patada hacia atrás Con la misma pierna Siete Otra Vamos a ir a la misma Cuatro Tres Dos Cambio de pie Para atrás Ocho más, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, trece, dos, neguero, tres, rebotamos de trece, y arriba, tres, dos, uno, y hacia atrás, y arriba, tres, dos, uno, y subo, tres, dos, uno, arriba, dos más, tres, dos, último, a ver, y ahora alternamos, tres, dos, un poquito más, muy bien, tres, dos, uno, y atrás, 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 dos más, tres, dos, uno, y atrás, tres, dos, uno, me quedo todas dos, sigo, cuatro, tres, dos, y ahora hago, uno, uno, dos, uno, uno, dos, cuatro más, cuatro, tres, más, más, último, combinamos, uno, uno, y atrás, costado, atrás, costado, atrás, sigo un poquito más, cuatro, tres, dos, dos, último, vuelvo a sentadilla, brazos hacia adelante, el brazo no pasa la altura del hombro, un poquito más, cuatro, tres, dos, el mismo brazo, al costado, sigo, cuatro, tres, dos, uno, y uno, adelante, costado, último, cambio de brazo, adelante, adelante, cuatro, tres, dos, uno, y uno, adelante, costado, cuatro, tres, dos, uno, y uno, adelante, y uno, adelante, costado, último, me voy a quedar con piernas flexionadas, y movemos, a un lado, a un lado y a un lado, apretando del abdome, sin mover la cadera, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, voy a hacer los rebotes, tres, dos, uno, y cambio, 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 tres, dos, uno, cambio, Dos más Último Vuelvo al jornalitos Uno y uno Ocho más Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y ocho de rebotes de cada lado Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Cambio de lado Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y termino Quedando un desfisca ahí Brazos flexionados Mantengo la senta ahí ya Me quedo Mantengo ocho más Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Y Muy bien Vamos un poquito piernas